Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy vamos a aprender a calcular la depreciación de manera automática utilizando funciones condicionales. Vamos a poder cambiar la tasa de depreciación de los diferentes activos fijos que tengamos en nuestra empresa y que de manera automática nos calcule cuántos son los meses a depreciar, cuál es la depreciación acumulada, así como la depreciación del ejercicio y el activo fijo neto. Si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte, compartir y dejarme algún comentario. Mi nombre es Eric Ávila y comenzamos. Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo este nuevo tutorial. Vamos a calcular la depreciación utilizando funciones condicionales y que de manera automática nos calcule la depreciación de cualquier tipo de activo. Bueno, vamos a tener estos pequeños encabezados que nos va a decir exactamente qué cálculo es. Y empezamos con la fecha. Necesitamos saber a qué fecha vamos a calcular dicha depreciación. Entonces aquí simplemente estamos agregando un listado de lista despegable para calcular al mes que estemos analizando. Vamos a calcular los diferentes activos. Vamos a ponerle aquí maquinaria. Necesitamos una fecha de adquisición. Voy a colocar 2019. La siguiente columna es el monto original de la inversión. ¿Cuánto nos costó dicha inversión? Vamos a calcular que nos costó 15 millones. Aquí es importante determinar a qué tasa vamos a empezar a depreciar. Aquí tengo un pequeño concepto que dice que la depreciación es la pérdida del valor de un bien como consecuencia de su desgaste con el paso del tiempo. Esto se tiene que hacer a través de una tasa. Para fines ilustrativos vamos a colocar una tasa del 10%. El siguiente cálculo necesitamos saber cuál es la deducción mensual. Y vamos a agregar una pequeña función aritmética. Abrimos sino igual y decimos monto original por, abrimos paréntesis, la tasa entre 12. Cerramos paréntesis. De esta manera tenemos cuánto se deprecia de manera mensual acorde a la tasa. Si ponemos el 15, el 25, el 20 y así sucesivamente. Ahora vamos a calcular los meses a depreciar y decimos, abrimos paréntesis, 1 entre la tasa por los 12 meses. Esto nos va a decir cuántos meses a depreciar. En este caso 60. Si cambiamos la tasa, ese dato va cambiando. Ok, vamos a ponerle 25. El siguiente dato que vamos a calcular de manera automática son los meses de uso completos. Y es aquí donde vamos a utilizar una pequeña función condicional. Pero antes necesitamos saber la depreciación acumulada del ejercicio del año anterior. En este caso, si estamos analizando fechas a 2022, quiero saber la fecha de diciembre del último mes. En este caso de diciembre de 2021. Vamos a agregar una pequeña función aquí que se llama fecha. En esta celda. Vamos a calcular el año. Entonces decimos, con una función anidada, decimos el año en el que estamos seleccionando, menos un año, coma, ¿qué mes? En este caso diciembre con el 12. ¿De qué día? Del 31. Cerramos paréntesis. De esta manera, no importa qué mes ponga, siempre se va a colocar el 31 de diciembre del 21. Esto va a cambiar a cuando pongamos el siguiente año. En este caso, el 23, 24. Se va a colocar el año anterior. Ok. Ahora, vamos a calcular los meses de uso completos. Ahora sí, vamos a colocar una función condicional. Vamos a abrir nuestra función y decimos, sí. Abrimos paréntesis y decimos, vamos a anidar una función que se llama sí fecha. Si tienes dudas de cómo utilizar la función sí fecha, aquí arriba te dejo en la descripción, donde tengo ejemplo de cómo utilizamos esta función sí fecha. Bueno, vamos a colocar la función sí fecha para restar fechas. Decimos, la C7, que es la fecha de adquisición, coma, vamos a restar con la fecha del año anterior, que en este caso, que es diciembre. Lo dejamos fijo con F4, coma, quiero una variación, abrimos paréntesis, abrimos comillas, y colocamos una M. Esto significa que vamos a hacer una variación de meses. Cerramos paréntesis, ya que tenemos el resultado de la variación, y decimos, si es mayor a los meses a depreciar, que en este caso está en la G7, entonces retórname ese mismo G7. De lo contrario, vamos a hacer otra anidación. Con la función sí fecha, ocupamos otra vez una resta, abrimos paréntesis y decimos, si la fecha de adquisición, que es la C7, coma, colocamos en el segundo argumento, la fecha de diciembre del año anterior, lo dejamos fijo con F4, coma, tercer argumento, volvemos a colocar la M, para exceder la variación, cerramos paréntesis, de la sí fecha, y cerramos paréntesis de la función sí. Damos Enter. Con esta condicional, lo que hacemos es topar, en caso de que nos pasemos de meses a depreciar, y esto va a ser dependiendo, la tasa que estemos colocando. Ahora, vamos a calcular la depreciación acumulada, y la depreciación acumulada, simplemente es la depreciación mensual, por los meses de uso completos. Desde la fecha de adquisición, hasta diciembre de 2021, esos son 26 meses, esos meses los multiplicamos, por la deducción mensual. Y así tenemos la depreciación, en importe de lo acumulado, desde la fecha que adquirimos dicho bien. Ahora vamos a colocar los meses pendientes, en este caso, son 120 por todo el periodo de vida, de dicho activo fijo, menos lo que lleva depreciado. En este caso, me faltan 94 meses por depreciar. Ahora, vamos a calcular la depreciación del ejercicio, y vamos a colocar otra función condicional, y decimos, sí, abrimos paréntesis, y decimos, vamos a anidar una función que se llama mes, y decimos, si el mes de la fecha que estamos seleccionando, vamos a dejarlo fijo con F4, cerramos paréntesis, es menor o igual, a los meses pendientes que está en la J7, entonces, retórname, la función mes, de la C4, del periodo que estamos analizando, lo dejamos fijo con F4, cerramos paréntesis, este mes, multiplicado, por la deducción mensual, de lo contrario, multiplícame, la J7, que son los meses pendientes, por la deducción mensual, cerramos paréntesis, y damos enter, con esto tengo la depreciación mensual del ejercicio, y esto me va a cambiar dependiendo los meses, al que estemos analizando, si colocamos enero, llevamos un mes, 131, si colocamos febrero, son dos meses, y así sucesivamente, por cada uno de los periodos, ahora vamos a calcular el activo fijo neto, y decimos, monto original de la inversión, menos la depreciación acumulada, menos la depreciación de lo que va del ejercicio, de esta manera tenemos, el activo fijo neto, de cualquier tipo de activo fijo, que estemos calculando, entonces de esta manera tenemos, el cálculo automático, de todos nuestros activos fijos, para cualquier tipo de proyección, y hacer nuestros trabajos, de la manera, más simple, y más sencilla, espero que les haya gustado, este nuevo tutorial, donde podemos hacer este tipo de cálculos, con funciones anidadas, funciones condicionales, y la función si fecha, que nos permite, hacer variaciones entre fechas, déjenme en los comentarios, les pareció este nuevo tutorial, de mi parte sería todo, y nos vemos en un próximo video, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!